¡Puntaje perfecto para Fanny! ¡Esa es una reina! ¡Espectacular! Los guantes de Juan Pablo Montoya Voy a salvar a Chalimar Chalimar Rivera, Vanessa de Roy, de Fanny Vargas, Carol Scona, Talís Jiménez, Setare, Katibis Muchos besos y te quiero mucho Es el turno de Setare Katibis Ella fue una de las que más se golpeó en el accidente esta semana Pero a pesar de todo, ella puso todo su empeño junto a nuestro invitado, Carlos Álvarez, que tiene esa voz bella Él despierta a la gente de Los Ángeles Todas las mañanas con mucha diversión en Lánzate por Telefutura 46 Y ellos dos pues hicieron eso, se lanzaron a preparar una tremenda salsa Vamos a ver los ensayos Yo creo que tú tienes talento, pero también la entrega que tú tienes Porque Setare y las demás chicas tuvieron un accidente Y ella está bailando, practicando como si nada, pero tiene un dolor inmenso aquí en el cuello Pero ella sigue, para adelante Ya es la final, hay que darle duro y visualizar todo y darle todas las ganas Cuando ve una partecita como lo menea Setare Bueno, y yo soy la víctima, alguien tiene que hacerlo Vamos a ganar Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Y yo soy la víctima, alguien tiene que hacerlo No me vete a mi moña, que yo también me sé. Aguarine, 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 aguarine. ¡Eh! Todo el mundo reza, que reza, pa' que se acabe la guerra. Eso no se va a acabar, eso será una lara reza. Eso es todo. Un aplauso para nuestra mexicana salsera. Me encantó. Gracias, Carlos Álvarez, se enredaron. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío. Ay, ay, le rompió la media. Ay, Dios mío. Ay, perdón. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Todo bien. ¿Estás bien, Cetare? Es que ese muchacho quedó prendado de ti. Ok. Carlos, un besito, pero no me toques mucho que me enredo. Un besito. Ok. Allá, mantente lejos, lejos. Ok. Osmele, broma, broma. Cuéntame, ¿qué te pareció el baile pegaboso de Cetare? Cetare me ha impresionado de nuevo con su esfuerzo. Sé que has llorado con esta coreografía porque justamente la salsa no es tu fuerte. Pero déjame decirte, Cetare, que tú eres una muchacha de cuando apareces. Hay que hacer un alto para verte. Es verdad. Porque eres muy bella. Es cierto. No pasas desapercibida. Y esto es una cualidad perfecta para una reina. Me encanta, Osmele. Pero tú estás hoy. Hoy vengo muy bien. Me encanta. Hoy vengo muy bien. Bueno. Ok. Pero, Cetare, ahora tenemos que hablar tú y yo. Es momento de resultados para ti. Tú, la semana pasada, estuviste en peligro por el voto de nuestro público. Esta semana, luego de una votación récord en esta temporada, tengo que decirte, Cetare, que la gente opina que tú debes seguir en la competencia. Estás a salvo, Cetare. Ay, Dios mío, se enredan otra vez. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Cetare. Llévala por ahí con cuidado que ella tiene que seguir en el programa. Y Cetare sorprendió a su mamá en su casa en Los Ángeles. Vamos a ver cómo le fue. Mi mamá no tiene la menor idea que estoy aquí frente de la casa. Mija, ganes o pierdas en esta competencia. Para mí, tú eres ya una ganadora. Tú eres mi estrella. Oh, mi amor. Oh, mi amor. Traje un regalito, pero tú te mereces todo el mundo, amor. Estoy bien orgullosa de ser tu hija. Estando junto a la familia todo es posible. Ellas van a caminar esa pasarela y van a tener que responder una pregunta que ustedes, nuestra audiencia, envió a través de NuestraBellezaLatina.com, nuestras páginas en Facebook y Twitter. A continuación, quiero pedirles un fuerte aplauso para recibir a Cetare Katibi. Cetare tiene 25 años, es mexicana, y audicionó en la ciudad de Los Ángeles, que es donde vive con su mamá. Este es su segundo intento en la competencia, porque ya había audicionado hace dos temporadas, pero en esa ocasión no había llegado a la mansión de la belleza. Y ahí la estamos viendo en todo su esplendor, preciosa Cetare. Ok, bueno mi amor, yo te voy a hacer una pregunta a ti, que envió un usuario de Facebook, ok? Cetare, después de lo que pasaste en tu infancia, con los malos tratos hacia tu madre, ¿qué consejo tú le darías a una mujer que es abusada por su pareja? Gracias. Esa es una buena pregunta, pero es algo que todas las mujeres luchadoras pueden ser. Es alcanzar, unirse con otras mujeres, porque juntas podemos lograr todo. Siempre pensar en el dicho mexicano que sí se puede, que sí se puede. Gracias corazón, muchas gracias, y suerte. Este es el momento de la verdad, señores. Casi tres meses de intenso trabajo de nuestras chicas se reduce a ese pase dorado. Estas cinco bellezas lo necesitan para poder llegar a esa corona y los 250 mil dólares de premio. Pero solamente hay cuatro pases. Y vamos a entregarlos de la siguiente manera. Cada miembro de nuestro jurado va a tener el derecho de otorgar uno de esos pases dorados, sin consultar con el resto del panel. El cuarto y último pase lo van a decidir entre todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, señores, nos queda solamente un pase dorado y dos candidatas que ustedes ven ahí en el escenario. Así que todo está, señores, entre dos mexicanas, Setare y Fanny. Esta decisión la van a tomar entre los tres jueces. Y lo vamos a hacer como lo hacemos todos los domingos. Cada uno va a votar y la candidata que tenga la mayoría de los votos del jurado será la que se quede con el último pase dorado. Y voy a comenzar contigo, Osmel. ¿Para quién es tu voto? Yo lo dije la semana pasada y lo sostengo todavía. Que las dos que están allí, Fanny, has hecho un gran trabajo. Y quiero decirte algo, Fanny. Tú, en lo personal, para mí, eres una princesa. Pero en lo profesional, mi amor, no eres una reina. A mi entender, Setare tiene porte de reina. Así que mi voto es para Setare. Ok, Lupita. Bueno, pero no está todo dicho. ¿No te falta a ti? Para mí, mira, yo siempre he dicho, y lo he comentado, Setare también me parece una gran candidata. Me encanta su pasión, cómo es entregado a esto. Pero bien saben también cómo reconozco y cómo tengo fe y confianza en Fanny. Es una chica que ha crecido y no me ha defraudado. Desde el primer momento, desde su adición, para mí es una chica con un gran valor y mi voto es para Fanny. Ok, un voto para cada uno. Así que, Julián, te advierto que tu voto es el que va a inclinar esa balanza. Sin presión. Bueno, es que, Giselle, de verdad que me la han puesto muy difícil porque son dos grandes candidatas, pero... Julián, ok, vamos a hacer una cosa. Fíjate, fíjate, la balanza se va a inclinar para el lado de Setare o para el lado de Fanny. Yo te voy a dar un minuto para que tú pienses, ¿ok? Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última decisión de la noche, señores. Esto va a cambiar la vida de estas chicas. Ya regresamos. Queda solamente un pase dorado. Setare tiene el voto de Osmel, mientras que Fanny tiene el apoyo de Lupita. Te pregunto, Julián, ¿ya tomaste una decisión? Sí, fue una decisión bien pensada. Tengo entendido que en caso de un empate, como en este caso, en votos, la chica que tenga más votos del público sería la chica que se queda, ¿no? La semana pasada el presidente del jurado, el señor Osmel Sousa, decidió en este momento no votar. Así que yo tengo el mismo derecho. No, no te voy a copiar. Que a gustito me salieron los dos. No lo voy a copiar, señor, pero pienso que al final el que va a elegir nuestra reina es el público. Y quiero que sea el público el que tome la última palabra. Porque son dos candidatas excelentes y a mí las dos me han conquistado. Así que yo prefiero que el público sea quien decida. Que a gustito. Ok. O sea, que déjame ver si tengo claro esto. Tú no vas a votar. No, yo no pienso votar por ninguna de las dos, igual que lo hizo Osmel. Y pienso que el público es quien tiene la última palabra a favor de los votos. Ok. Eso fue lo que decidí yo también. Bueno. Entonces, Julián. Ya quedó claro contigo. Y ahora le digo a Zetare y a Fanny que todo está en manos del público. La semana pasada una de ustedes dos obtuvo el 17.4% de los votos. Y la otra obtuvo el 16.1% de los votos. O sea que solamente hay un punto de diferencia entre ustedes dos. El último pase dorado para la gran gala final es para la chica que logró más apoyo del público entre ustedes dos. La candidata con el 17.4% de los votos es... Zetare Katini. ¡Muchas felicidades, Zetare! ¡Muchas felicidades, Zetare! Pues, ya está. ¡Muchas felicidades, Zetare! Y ya está. ¡Muchas felicidades, Zetare! 804. Recuerde que al final del programa usted va a tener una hora para votar por teléfono y 24 horas para hacerlo por mensaje de texto donde aplican los cargos regulares. Vote, marque con cuidado y si da ocupado, usted siga intentando. Ahí las tiene, señores. ¿Quién se va a quedar con esa corona y los 250 mil dólares de premio? Lo sabremos el próximo domingo en la gran gala final de programación que va a ser un programa lleno de sorpresas. ¿A quién vamos a coronar? A votar se ha dicho, señores.